Soy un proletario en el sistema laboral, soy el escalón más bajo en la pirámide social Nos machacan a diario por un misero jornal, es la ley del empresario, calla y churras sin parar ¡Sumparo! Manitura en tu salario, la seguridad social, jodizando para el Estado del fascismo popular Nos importa un carajo lo que tú puedas pensar, y si has sido un chico listo, tendrás que hacer Navidad Y poco a poco yo me vuelvo loco, yo veo la luz en este foco, me hace sentir como un despojo y no puedo más Mira, 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 qué asco de vida, qué miseria, toda la vida acurralando para comprarte una vivienda Mira, 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 qué asco de vida, qué fracaso, toda la vida acurralando para engordar al funcionario Gracias por ver el video Mira, 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 que asca de vida, que miseria, toda la vida currando para comprarte una vivienda. Mira, 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 que asca de vida, que fracaso, toda la vida currando para engordar al funcionario. Mira, 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 mira Gracias por ver el video.